¡Ey! ¡Ey! ¡Saborrachito! ¡Saborrachito! ¡El paso del caballito cansado! ¡¿Quién hay ahí?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saborcito! ¡Saborcito! ¡Que le puse a la roquita! ¡Báilala! 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 ¡Allá en la estación del ferrocarril de Ébano! ¡El pasito del caballito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡El pasito del tiberio! ¡El pasito del tiberio! ¡Allá está Win! ¡Vamos al caballito, compadre!